Aquí se despierta en el hospital y checa a Denji y Power Swan sentados a su lado y leyendo manga. Power Swan ve que Denji se come una manzana y exige comérsela, pero Denji se niega a dársela, afirmando que se escapó de la tatakae contra el hombre katana y que no se la merece. Power Swan miente, diciendo que tenía hambre y que por eso se fue, pero Denji no le cree y siguen discutiendo. Denji le explica a Aki que Makima lo llamó a él y a Power y que se separarán de Aki. Antes de irse, Denji toma la canasta con manzanas, pero decide dejarle una a Aki. Después de eso, Aki toma su espada y pregunta al demonio maldición cuántos años le quedan, y el demonio maldición le dice que le quedan dos años. Santa mierda, el precio por usar ese demonio hijo de perra es muy alto. Aki toma un cigarrillo y mientras usa el encendedor, recuerda a Jimeno y comienza a llorar. Denji había olvidado su manga y regresa a buscarlo, pero escucha a Aki llorando. Él entiende por qué, ya que perdió a muchos amigos, incluida Jimeno. Al recordar a Jimeno, Denji se pregunta por qué no llora por ella. Estaba triste cuando murió Pochita. Jimeno fue la primera en ofrecer ser su amigo, pero él no se siente triste por ella. Denji se pregunta si llorará si Power muere, pero adivina que no, ni por ella ni por Aki. Luego piensa en Makima Swan, pero supone que si ella muere, se sentirá deprimido por unos días, pero luego continuará con su vida feliz. Después de que Denji y Power Swan se van, Michiko y Yutaro visitan a Aki y se presentan como asesores que vinieron por pedido de Makima Swan. Denji y Power Swan se encuentran con Makima Swan en el cementerio. Ella les dice que el incidente del hotel y el reciente ataque demostraron que están detrás de Denji. Makima les explica que está bastante ocupada y les presentará a alguien perfecto para el trabajo. Ella los lleva al sensei de Jimeno, Kichibe. Kichibe quiere hacerles algunas preguntas. Pregunta a Denji y Power Swan cómo se sintieron cuando sus compañeros de equipo murieron y si quieren venganza. Denji y Power Swan afirman que no pensaron mucho en eso y no están interesados en la venganza. Kichibe les pregunta si están del lado de los humanos o de los demonios. Denji dice que él está del lado que lo cuida, mientras que Power Swan dice que ella está del lado de quien sea que esté ganando. Kichibe afirma que obtuvieron una puntuación perfecta y que no hay muchos como su tipo. Kichibe le dice a Makima Swan que cuando se vaya comienza su entrenamiento. Kichibe afirma que es un cazador de demonios de la división 1 y que pueden llamarlo sensei. Le gusta el alcohol, las mujeres y matar demonios. Kichibe los abraza y rompe sus cuellos, dejándolos incapaces de moverse. Él explica que tienen los mismos cuerpos que los humanos, pero que pueden recuperarse bebiendo sangre. Después de que les da sangre y se recuperan, Denji se pregunta por qué hizo eso. Kichibe explica que Makima Swan le pidió que los entrenara. Por alguna razón, el demonio pistola quiere el corazón de Denji y a Makima Swan le preocupa que Denji sea un blandengue. Ha estado entrenando humanos, pero ahora debe entrenar demonios. Afirma que como es el cazador de demonios más fuerte, el demonio que lo derrote también debe ser el más fuerte. Seguirá cazando a Denji y Power hasta que lo derroten. Denji y Power creen que está loco, pero cuando Kichibe se acerca a ellos, Power crea un martillo de sangre y se lo da a Denji. Sin embargo, en un santiamén, Kichibe apuñala a Denji varias veces y le corta la garganta a Power Swan. Señala que Denji es inmortal, mientras que Power Swan es semi-inmortal, y en lo único que piensan es en golpear la cabeza de alguien. En el hospital, Aki intenta llamar al demonio zorro, pero no aparece. Yutaro afirma que es porque abusó del poder del demonio maldición. Yutaro también afirma que también puede usar el demonio maldición unas cuantas veces más. Luego, Aki se da cuenta de por qué están allí y los dos explican que hacen entrenamiento profesional y se preguntan si Aki está considerando renunciar después del incidente. Está bien si desea continuar, pero necesita estar más preparado y hacer un contrato con un demonio más fuerte. Aki afirma que el que mató a su familia y el que mató a sus amigos todavía está vivo, por lo que no puede renunciar. Luego, los dos se van, afirmando que volverán mañana. Entonces entra la hermana de Jimeno, sorprendiendo a Aki. La lady le dio cartas que su hermana le había enviado, y cree que Aki también debería leerlas. Al leerlas, Aki se da cuenta de que Jimeno se preguntó cómo hacer que Aki renuncie a su trabajo de cazador de demonios. Ya es de noche, y Denji junto a Power Swan no han podido derrotar a Kichibe, ni siquiera lo han logrado tocar. Kichibe los ha molido a vergazos todo el día. Les dice a Denji y Power Swan que se marcha y que se reunirá con ellos mañana en su casa. Denji cae al suelo agotado y comienza a hacer ruidos mientras babea. A mí me late que ya perdió el norte de tantas vergizas. Power Swan se da cuenta de que su cerebro se rompió nuevamente y comienza a golpearlo en la cabeza, diciéndole que regrese. Denji vuelve en sí y le pregunta a Power Swan cuántas veces ha sido asesinado hoy. Power Swan le dice que al menos 20 veces, pero también quedó inconsciente algunas veces, por lo que no está del todo segura. Mientras se van a casa, Denji no se siente feliz si tiene que vivir así. Power Swan sugiere que huyan, pero Denji afirma que seguridad pública los perseguirá si lo hacen. Denji está molesto por lo fuerte que es Kichibe. Power Swan luego dice que tuvo una idea. Ella dice que su cerebro está podrido debido al alcohol y que deberían usar sus cerebros para luchar contra él. A Denji le gusta la idea, queriendo ser como los personajes inteligentes de un manga. Luego, los dos deciden matarlo con su intelecto, sintiéndose ya más inteligentes. Power Swan y Denji usan anteojos para verse más inteligentes y esperan a Kichibe. Cuando Kichibe llega, justo antes de abrir la puerta, Power Swan y Denji comienzan su operación súper inteligente y Power Swan arroja una lanza de sangre a través de la puerta, pero Kichibe la evade. Habiendo preparado botellas de sangre en el piso de arriba sobre Kichibe, Power las convierte en lanzas que vienen por Kichibe desde arriba, pero él las evade nuevamente. Kichibe rompe todas las lanzas y Denji viene del piso de arriba, intentando atacarlo con un hacha. Sin embargo, en un instante, Kichibe gira y le parte la jeta a Denji. Kichibe señala que este fue su mejor intento y que deberían usar más su cerebro. Fracasaron por dos razones. Power Swan usó demasiada sangre y quedó demasiado cansada. Y dos, Denji no pudo predecir el ataque de Kichibe. Kichibe luego los felicita por el intento y agrega que terminaron por hoy. Denji se lo cuenta a Power Swan y ella se siente afortunada. Mientras Denji intenta ponerse de pie, Kichibe le arroja un cuchillo a la cabeza, afirmando que la presa no debe confiar en el cazador. Unos momentos después. Michiko y Yutaro llevan a Aki a una instalación especial y le explican que hacer un contrato con un demonio fuerte significará que el contrato también debe ser brutal. Caminan a través de unas celdas y Yutaro explica que aquí es donde seguridad pública encierra a los demonios que capturan. Lo llevan a la celda 108 para que Aki haga un contrato con el demonio de adentro, el demonio del futuro. Él revela que dos personas tienen contrato con él. Uno le dio la mitad de su tiempo de vida, mientras que el otro le dio sus ojos, sentidos del gusto y el olfato. Aquí luego entra a la celda y mira fijamente al demonio. ¿Qué le ofrecerá Aki al demonio del futuro? Aki. Sėra. 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 Y la vamos. Aki. CC por Antarctica Films Argentina